El Legislador Combs Córdoba Muchas gracias señora Presidenta Estimados Asambleístas, querida Amazonía Querido Ecuador y a mi provincia, muchas gracias Hoy estamos llegando a esta parte final de la reforma Ha sido todo un proceso sin duda Primero, el trabajo reconocer ese apoyo Y esa entrega de mi provincia De las organizaciones sociales Que trabajaron precisamente en esta reforma Más de 100 organizaciones, pero también en la Amazonía Y que fruto del trabajo que hicimos en la anterior legislación De la cual me honro con mi bancada Fuimos parte precisamente para reformar esta ley El 30 de marzo de 2023 Con 118 votos, este pleno nos dio la razón Y nos apoyó a la Amazonía Yo creo que ahora lo propio lo va a hacer Y posiblemente seamos unánimemente los 137 asambleístas Así que primero yo creo que hay que ser condescendientes Y quiero recoger y precisar Quienes fueron los asambleístas De la Comisión de Biodiversidad anteriormente Que nos apoyaron Y que se la jugaron precisamente Haciendo cumplir ese derecho a los amazónicos Quiero empezar reconociendo A la compañera Viviana Beluz A Pedro Zapata Ysela Molina Fernando Méndez Efren Calapucha Vanessa Álava Ligia Consuelo Y Washington Varela Que fueron los que lógicamente Nos escucharon Al no ser miembro de la Comisión de Biodiversidad Pero todas Casi en su mayoría Nos recogieron Nuestras observaciones Que planteamos en esta ley Y con eso estamos dejando En claro Porque en la provincia Había algunos que decían Es que la asambleísta no hizo nada Aquí está Esta es la muestra para algunos De esta reforma que hemos logrado Así que Quería empezar por esta parte Querido Ecuador Y queridos asambleístas El Ecuador vive de la Amazonía Y ahora esperamos La reciprocidad para la Amazonía Esta Amazonía Sostiene la economía del país Entre un 40 y un 60% Por sus recursos naturales Por el petróleo Imagínense ahora Que fuera el Ecuador Con esta crisis económica Sin el petróleo De que vivieran Como estuviera la economía Pero Ahí viene la situación Es que los amazónicos En cierta manera Estamos condenados a morir Para que el resto del país Viva bien Y por qué a morir Porque nos está quedando Los pasivos ambientales La contaminación Y algo de justicia Esta reforma trae Precisamente Para los amazónicos Y tenemos que hacerlo Por lo tanto Venimos ustedes aquí A este pleno A pedirles el apoyo Para que de forma unánime Le repartemos a la Amazonía En todos sus derechos Que existen La Amazonía No solamente es petróleo Querido Pueblo ecuatoriano Es producción agrícola Hace días Lo decía en este pleno Que solamente sucumbidos Napo y Orellana Están produciendo Más de 95 mil toneladas De maíz Cada ciclo Es decir Cada seis meses Entonces es agrícola Es ganadera Es turística Es comercial Porque tenemos el nexo Con Colombia Con Perú Y hasta con Brasil Por los puertos Que tenemos con el río Precisamente Napo Con el puerto Providencia Esta Amazonía Hay que darle Toda la atención Del caso Hay que devolverle Lo que por justicia Les asiste De tal manera Que querido pueblo Amazónico Estamos aquí Como asambleístas Para reclamar Derecho Y continuar Con esa acción Lamentablemente El presidente Y hay que rechazarlo Como siempre lo dice Al presidente Lazo Que nunca quiso A la Amazonía Así como otros Presidentes amazónicos Que nunca quisieron A la Amazonía Porque hay que rechazarlos Y en efecto La corte Constitucional Nos da la razón Porque la presidencia En su ámbito De colegiación Objetó de manera Inconstitucional La mano de obra local Y los demás artículos Por inconveniencia Que ahora Estamos atrasando En la comisión De biodiversidad Quienes somos Miembros ahora De manera unánime Resolvimos Ratificarnos En los textos Originales Y recomendarle Al pleno Para que ustedes También lo hagan Por el bien De la Amazonía Así que la corte Constitucional Nos dio la razón Que debe ser El 80% Para la contratación De la mano De obra local Y la prestación De servicios Con prelación local Y con sanciones Es decir Tenemos en este momento Esa normativa Y depende Sin duda De nosotros Con eso Le estamos diciendo Las compañías Petroleras Que la contratación De la mano De obra local Tienen que hacerla En la Amazonía Y no acá en Quito Porque se han acostumbrado Con una tabla salarial Que también Le obligamos Al ministerio De trabajo Que tiene que cumplir Con una base Que le estamos también Obligando para el tema Ver cuántos jóvenes Tienen que entrar A trabajar Todos esos temas Están en la ley Qué buena Pero otro De los beneficios De esta ley Amazónica Estamos diciéndole Y estamos sustentando Rectificando El posible error Que fue en la ley Original Y con eso Se incrementa El ingreso A los gobiernos Seccionales Ahora Hemos sellado Es decir En el artículo Porque esta ley Establece dos fondos El fondo De compensación Con el fondo De desarrollo Sostenible Que distribuye A los gobiernos Seccionales Y el fondo Común En cuanto al fondo Desarrollo Sostenible Esta ley Prevé Que se debe Alimentar Con el 4% Por la venta Del petróleo Extraído En la Amazonía Y aclaramos Porque la ley Original decía Venta externa Interna Y en la interna Que el gobierno Que el gobierno Nos metió La mano Y es por eso Ahora los gobiernos Seccionales Van a tener El doble De ingreso Por esta ley Amazónica Esto es bueno Para los amazónicos Además Le estamos obligando Al gobierno En una transitoria Que se insere Hice la deuda Y que se ponga De acuerdo Con los gobiernos Seccionales En un tiempo Determinado Y pague La deuda Prorrogadamente Porque desde El 2019 Hasta la presente Fecha Nos está Debiendo Más de 646 millones De dólares Por ley Amazónica A los gobiernos Seccionales Compañeros Eso Va a garantizar El desarrollo Precisamente A los amazónicos Sin duda No corresponderá También fiscalizar El gasto De inversión De los gobiernos Seccionales Y hay que hacerlo Con mucha responsabilidad Compañeros Otro de los beneficios Que para nosotros Es importante Es que Del fondo Común Se distribuye Un 60% Para las zonas De influencia Que están Contaminadas Que viven Al ladito Del pozo Petrolero Que reciben De los mecheros A contaminación Esas necesitan La comunidad Necesitan Agua potable Necesitan Letrinas O alcantarillado Necesitan Proyectos de vida Y ahí está El 60% Del fondo Común Entonces Le estamos Dando Una respuesta Precisamente Para estos Sectores Además De esta Reforma Estamos Fortaleciendo El conocimiento La educación En todos Los niveles Pero Principalmente La educación Superior Compañeros Miren La experiencia De la Amazonía Es clara Muy clara Queridos Asambleístas Dice que Un país No es rico Solamente Por sus recursos Naturales Sino Por el conocimiento De su gente Y es ahí Donde la Amazonía Tiene que apuntar Ya no había Compañeros Hay que recuperar Esa planificación Que hubo Desde el 2007 Hasta el 2017 Ya había Una planificación En todas las áreas En el tema De realidad Quedó planificada Que las vías Deberían estar Ya construidas Todas ampliadas Hasta 2030 Todo está parado Entonces ahora Con esta reforma Estamos garantizando Recursos Para fortalecer Lo que existe Y hemos dejado Recursos Para fortalecer A Iquian Para fortalecer A la ciudad Amazónica Pero también Compañeros Para crear Las universidades Que por ley Nos asiste Compañeros Sucumbillos Orellana Que tanta riqueza Dan Que sostienen Economía Morona Zamora Necesitan la universidad Y hay que correr Esperemos Al menos Una confianza Ahora hay Con la Cenecit Que hay que correr Y lógicamente Garantizar esa universidad También se garantiza Créditos preferentes Seguros agrícolas El tratamiento A las enfermedades Catastróficas Raras Y huérfanas Al menos De la plata El petróleo No sirve para eso Compañeros Se le obliga A la CTA Para que con el Ministerio de Salud Hagan un estudio Y determinen Por qué se dan Las enfermedades Catastróficas En la mazoría Es grave Compañeros Que se da Y cada familia Tiene una persona Con enfermedad Catastrófica Y creo que Estas son las razones Precisamente Para que esta ley Pueda pasar Compañeros Se declara Al territorio Amazónico Libre De desechos Tóxicos Como la utilización Del gas Asociado De los mecheros Para generar Energía Economía Para el país Desde hace 55 años Estamos presidenta Perdiendo plata Los ecuatorianos Quemando Más de 500 millones De dólares En el gas Y nosotros Nos damos lujo De importar El QRP El año pasado Importaron más de mil millones De dólares El QRP Y ahí está el gas Entonces Ahí va para la Amazonía Asambleísta Se le acabó el tiempo Necesito Dar la intervención A otros compañeros Muchas gracias En definitiva Señora Presidente Queridos amigos Queridos asambleístas Necesitamos el respaldo De ustedes Ahora es por la Amazonía Estamos viviendo La Amazonía Y queremos apoyo Ese apoyo Que tiene que hacer Precisamente Con el voto unánime Para ratificarnos En esta reforma De la ley Posiblemente No sea la perfecta Pero al menos Está cerca A las necesidades De la gente Muchas gracias Señora Presidenta Muchas gracias A mi pueblo Mucha gracias A mi bancada Gracias